Felicidades y gracias por acompañarnos una vez más aquí en este espacio que el Señor ha permitido que compartamos juntos. En el día de hoy quiero traerte una pequeña reflexión acerca de lo que es la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Eres tú una persona la cual quizás tiene envidia o conoce a alguien? Y mira, si esa eres tú, acompáñame a escuchar esta pequeña enseñanza. La envidia como definición es querer lo que pertenece a otro. Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí mismo algo que otro posee. Lo cual puede ser algo palpable, ya sea material, una casa, un carro, o algo quizás impalpable como son los logros, las habilidades, talentos. Pero la envidia puede entrelazarse con los celos. ¿Qué son los celos? Son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Y de eso hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos procurar ese amor perfecto que viene del Señor. Ese amor que como definición el Señor nos lo da en 1 Corintia 13, del 4 al 5. Allí se nos da la perfecta definición de lo que es el amor. Y es ese amor que debemos procurar tener para no caer en lo que es lo celo. Entre más nos concentramos en nosotros mismos y en nuestros deseos, seremos menos capaces de concentrarnos en Dios. Una palabra en la Biblia que define la envidia. La Biblia la define con lo que es la codicia. El codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que le pertenece a otro. Es por eso que en Éxodo 20, 17 nos dice, No codicie la casa de tu prójimo. No codicie la esposa de tu prójimo. Ni su sierva, ni su buen, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Mira, en nuestra palabra, no envidie lo que tu prójimo tiene. Ni las cosas materiales, ni las cosas espirituales. Si las quiere, pregúntale a qué da, porque es un buen dador. Es por eso que en el día de hoy quiero compartir contigo esta pequeña historia, la cual lleva como título, El perro y el hueso. Había una vez un perro que vagaba por las calles noche y día en busca de comida. Un día encontró un hueso grande y jugoso y inmediatamente lo agarró entre la boca y se lo llevó a casa. De camino a casa, cruzó un río y vio a otro perro que también tenía un hueso en la boca. Él también quería ese hueso para él. Pero cuando abrió la boca, el hueso que estaba mordiendo cayó al río y se hundió. Esa noche se fue a casa con hambre. ¡Oh, santo! ¡Wow! ¡Qué historia más maravillosa! Uno de los primeros casos de envidia registrado en la Biblia es el de Caín y Abel. Y esto está registrado en Génesis 4, del 3 al 5. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por envidia. Y te invito a que lea esa pequeña enseñanza. También vimos el caso de Isaúl, que envidió a su hermano Jacob por la bendición que su padre Isaías le había dado. Pero también podemos ver el caso de Raquel, que envidiaba a su hermana Lía porque dio a luz a un niño, el cual era hijo de Jacob. Y ella deseaba tener un hijo de aquel hombre al que llamaba. También podemos ver otro caso, el cual es el del rey Saúl, el cual envidiaba a David por su éxito en la batalla y su popularidad entre el pueblo. Esa historia está en la primera de Samuel 15, del 6 al 16. Allí podemos ver como Saúl la envidia lo consumió. ¡Qué triste! ¡Qué triste es cuando nos fijamos de lo que el otro tiene más que lo que nosotros tenemos! La envidia tiene un efecto devastador cuando se deja crecer en el corazón. La envidia puede conducir a una muerte espiritual, una muerte emocional y física. Mira, la palabra de Dios dice, nos aconseja, en Proverbio 14, 13, dice que la risa puede ocultar un corazón afligido. Pero cuando la risa termina, el dolor permanece. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos, dice Proverbio 14, 13. ¡Wow! Pero como ustedes ya saben, en alguna ocasión les he comentado que el libro de Santiago es un libro lleno de sabiduría. Santiago no aconseja, en Santiago 3, 14 al 16, dice, Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no descubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y, ¿sabe qué? Y demónicas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Aleluya. Es por eso que en el día de hoy, así como esa historia de ese perro que tenía ese hueso tan jugoso en las manos, la palabra nos enseña que el Señor nos ha dado buenos regalos a cada uno de nosotros. Ha depositado en nosotros lo que necesitamos para poder funcionar como una iglesia, como un solo cuerpo que somos en Cristo. Espero que no estés desperdiciando tu regalo, tu bendición, por mirar la bendición de otro, porque nosotros no queremos terminar como el perro, solo y sin nada. Bendiciones, te espero en la próxima.